Hay que echarle que no está valiente No paras, no paras Caminando, caminando sin miedo Poco a poco la trasera Siempre de frente, miren Con la derecha delante Poco a poco, eh Javi Hay que irse llamando Javi, pero poquito a poco Va a cambiar el terreno ahora, eh Siempre andando, siempre andando Un saldado Sonora, Kaminer Vamos a volver Llamando se poquito a poco Javi Siempre andando Siempre andando de frente ¡Miqui! 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 ¡Miqui!